A veces me pregunto que sería de mi mundo, sin música mi alma caería a lo profundo Como en un circulo de calamidades, el simple hecho de vivir de nimiedades Me hace ser feliz por lo libre que yo soy, tener mi propio horario y decidir a donde voy Sin nada que detenga y me calle esta boca, no importa lo que piensen aunque digan esta soca No soy sobresaliente en tabloides del diario, tampoco licenciado mucho menos un becario Solo una persona que no calla lo que piensa, piensa lo que dice aunque el mundo anarquice Alguien irreverente según canones sociales, alguien diferente en los casos especiales Y aunque a mi paso se generen los rumores, no necesito más que audífonos y autores Con mis audífonos, recorro la ciudad, veo autos, personas que vienen y van Con mis audífonos, recorro la ciudad, como indigente, fluyo de sociedad Con mis audífonos, recorro la ciudad, veo autos, personas que vienen y van Con mis audífonos, recorro la ciudad, como una factura No soy indiferente a los problemas de mi barrio, aunque a veces desconecto como en código binario El loco de la cuadra con cachucha al revés, aquel que pasan años y no teme a la vejez A pesar de lo que digan, pues esta es mi profesión Perdido entre los amplios, algún beat y una canción Y aunque a mi paso se generen los rumores, no necesito más que audífonos y autores Con mis audífonos, recorro la ciudad, veo autos, personas que vienen y van